Y el cierre de más de 800 colegios durante la pandemia del COVID-19, así como el desplazamiento de familias hacia otras provincias en búsqueda de mejoría económica, han provocado un aumento en la demanda de aulas en el sector público, según explican las autoridades educativas. Yasmire Rodríguez nos presenta la segunda y última entrega de la serie sobre las precariedades de las escuelas. Buenas noches, Yasmire. Gracias, Elianta. Buenas noches. Y según Acción Empresarial por la Educación, esta es la razón por la que a unos 1.500 niños están fuera de las aulas. De boom de empleo, eso hace que se muevan las familias, con ellas los hijos se trasladan. Los 7.800 planteles escolares con que cuenta el sector público no han dado abasto para los más de 2 millones de estudiantes inscritos, por lo que el Ministerio de Educación realizó acuerdos con más de un centenar de centros educativos del sector privado para garantizar la continuidad del proceso formativo de los alumnos. Sobre todo en estas zonas de la Altagracia, donde hay justamente esta realidad demográfica y laboral, y en algunas zonas de la periferia de Santo Domingo. Más de 8.000 se han acogido a esta inteligente solución que ha propuesto el Ministerio de Educación de utilizar espacios en centros educativos privados. De acuerdo a informaciones suministradas por el MINED, esta gestión heredó 722 planteles escolares en ejecución, de los cuales 157 fueron terminados y otros eliminados porque no tienen ni solares ni dinero. La entidad señaló además que 100 planteles serán entregados antes de que finalice el año 2024, ya que entre un 85 y un 90% están en fase de terminación. Estamos muy dispuestos a poder hacer llegar esta situación. De hecho, el propio Ministerio de Educación nos ha pedido esta tarea junto con la Presidencia de la República y en los centros educativos que hemos encontrado que hay dificultades o hay problemas, como lo que tú relatabas, lo hemos trasladado para que se atienda a la brevedad. Pero de acuerdo al director ejecutivo de EDUCA, es normal que durante los primeros 30 días del año salgan a la luz las deficiencias en el sector educativo. No es momento todavía para juzgar si ha sido un año escolar traumático al comienzo, todavía faltan unos días. Según el Ministerio, las reparaciones mayores en los centros del país se ejecutan luego de una solicitud a través de la dirección del distrito educativo correspondiente. Sobre el Centro Educativo Salesiano Cristo Rey, presentado durante la primera entrega de este reportaje, Educación dijo que a partir del próximo lunes 16 se reanudarán los trabajos de construcción de unas 12 aulas. Es importante ahí que la familia se mantenga alerta, denunciante, haciendo saber de los problemas para que las autoridades puedan resolver. Bien, esperemos que el próximo año escolar estas dificultades ya estén superadas y que los niños puedan recibir el sagrado derecho a la educación de manera digna, como lo establece la Constitución de la República, y esto no sea una preocupación ni para sus padres y mucho menos para los alumnos. Hasta aquí esta serie de reportajes sobre las precariedades en las escuelas. Buenas noches.